Leonardo Silva Revisorio 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 Re desde más arriba de la atmósfera. Y este sueño que viene de los años 20, se hizo realidad cuando en el año 90, el transbordador Discovery llevó el telescopio Hubble a su órbita a 610 kilómetros por sobre la superficie de la Tierra. Todos los astrónomos del mundo, y yo me incluyo, estábamos sentados así, llenos de emoción, expectantes de por primera vez tener esta visión maravillosa del universo que nunca antes habíamos tenido en la humanidad. Y desafortunadamente, lo que nos llegó de regreso fue una imagen como esta, esta es una galaxia, totalmente desenfocada, algo que realmente no era lo que esperábamos, y fue terrible, el error. Que el error, entre paréntesis, es parte de nuestro ADN. Siempre decimos que los humanos siempre cometemos errores y lo vamos a seguir cometiendo. Y es parte de nuestro ADN, por suerte, porque si nuestro ADN se replicara en forma perfecta, no habría evolución y no estaríamos aquí conversando. Cada vez que el ADN comete un pequeño error, hay una mutación, avanzamos un poquito. Bueno, esas noticias fueron devastadoras. Y se había gastado un montón de plata en este proyecto. Y la redacción tuvo dos aspectos. Uno, inmediatamente ponerse a organizar una misión para que otro transbordador llevara un equipo que fuera capaz de corregir este problema. Por otro lado, había que hacer algo con el telescopio, que estaba ahí. Esa misión se iba a demorar varios años y de hecho se demoró casi cuatro años. Y lo que se hizo fue, se dieron cuenta que solo el 5% de la luz se enfocaba donde debía enfocarse. El resto quedaba dispersa en un halo alrededor. Y lo que se hizo es que un grupo ahí del Instituto del Telescopio Espacial se dedicaron a desarrollar un software que lo que hacía era que hacía desaparecer este halo y uno podía quedarse con el 5% de la luz que quedaba bien enfocada. Desafortunadamente, la mayor parte de los objetos que uno quería estudiar y ver en el universo, para la cual se construyó el telescopio espacial, eran muy débiles y no se podían ver si solo teníamos el 5% de la luz. Pero hay otros objetos brillantes. Entonces, los planetas. Los planetas son súper brillantes y durante este tiempo se observaron todos los planetas, en particular Marte, por ejemplo, y como había harto tiempo, se observaban una y una y otra vez todos los días y se pudo estudiar muy bien el clima en Marte, las estaciones, cómo crecía la nieve en los polos de Marte, tormentas de arena que cubren a veces toda la superficie de Marte o gran parte de ella, entender cuándo ocurren. Es muy importante porque para cualquier misión espacial que se quiera hacer a Marte, una tormenta de arena puede ser un problema grave. Otro tipo de objetos brillantes son las galaxias y en particular las radiogalaxias. Aquí pongo Centauro A, que es como el mismo universo de las radiogalaxias, porque es muy hermosa. Tiene este cinturón de polvo alrededor. La galaxia misma es esto que se ve así como neblina. Estas otras estrellas son de nuestra galaxia. Pero estas radiogalaxias tienen la característica de que tienen estos chorros de partículas aceleradas a velocidades relativistas, a velocidades, casi a la velocidad de la luz. Y no sabíamos cuál era el motor que había en el corazón de esas galaxias para producir esto. Y realmente había sido una incógnita por décadas. Esta es otra radiogalaxia y esta es más típica, no es mi universo, es la más normal. Se ven así como una motita de algodón si uno la mira así en el óptico. Estos chorros se ven solo en radiofrecuencia. Y bueno, apuntamos al telescopio espacial al corazón de esa galaxia y ¿qué se encontró? Que había un anillo de estrellas que giraban a más de 500 kilómetros por segundo en torno a algo que parecía que no había nada ahí. La gran pregunta es qué estaban sujetando estas estrellas para que no salieran disparadas. Si uno hace girar algo tiene que hacer una fuerza para que no se le escape. Y con ese dato uno puede calcular qué es lo que hay allí. Y nos encontramos con la sorpresa de lo que había ahí y este ya es una animación. Es un agujero negro que es un cuerpo que tiene una gravedad tan grande que todo lo atrae incluso la luz. Y en este caso de esa galaxia tenía más de mil millones de veces la masa del Sol. era un agujero negro gigante. Y en el proceso de tragar el material que va cayendo hacia el agujero negro aparecen estos chorros de material acelerado a velocidad relativista. Esa fue una tremenda sorpresa. No teníamos idea de que eso estaba allí. No lo estábamos buscando. Y hoy sabemos que prácticamente todas las galaxias tienen un agujero negro en su corazón. Incluso, modestamente, nuestra Vía Láctea tiene su agujero negro donde está esa cruz roja ahí. Como está más cerca le podemos medir la órbita a las estrellas y sabemos que tiene tres millones de veces la masa del Sol. Está más o menos a dieta porque el agujero negro no lo podemos ver a no ser que se esté tragando algo. El nuestro no tiene mucho que tragarse. Pero, interesantemente, se acaba de descubrir una nube que está a punto de caer al agujero negro y que a partir del año 2013 vamos a poder ver cuando eso ocurra y va a provocar rayos X, rayos gamma. Así que, estén atentos porque es interesante. En fin, en el año 1993 se fue esta misión a reparar el telescopio espacial. Realmente, fue un desafío tremendo porque partieron una misión de siete astronautas, pasaron horas, más de ocho horas afuera reparando el telescopio, algo que no se había hecho nunca antes y cosas sofisticadas. Resulta que ahora estábamos todos expectantes pero más bien preocupados porque había todas las razones del mundo para pensar que esta vez no iba a resultar porque era muy, muy difícil. Pero así como los seres humanos llevamos en nuestro ADN el error, también yo creo que llevamos en nuestro espíritu el éxito, la capacidad de hacer cosas extraordinarias y eso es lo que ocurrió. Poquito después que se apuntó a la misma galaxia que se había apuntado antes vimos esta maravilla en que vimos como siempre debimos haber visto el universo. Ese software para corregir las imágenes nos pudimos olvidar de él y empezamos a trabajar con el telescopio espacial en lo que siempre quisimos, por ejemplo, en poder detectar estos arcos gravitacionales de un cúmulo de galaxias y estos arcos gravitacionales son galaxias que están mucho más lejanas y cuya luz es deformada y aumentada como una lupa, como un lente debido a la masa oscura y a la masa de las galaxias que están allí. También queríamos observar estos lugares que son los nidos de formación de estrellas en estas nubes se forman las nuevas estrellas, esos como deditos son nuevas estrellas que están formándose o estrellas que están ya a punto de morir esto es una gigante roja una estrella que está en los últimos momentos de su vida en este material que la rodea que fue material procesado por esa estrella y que ha ido expulsando poco a poco están todas las semillas de la vida aquí hay los aminoácidos que forman las proteínas del ADN están todas ahí hay todo tipo de moléculas de carbono muy complejas o estrellas ya muertas como esta una estrella pequeña como el sol ya muerta que forma esta nebulosa hermosa con unas simetrías intrincadas que no le conocíamos y que esperamos que nos permitan entender cómo es que mueren estas estrellas o estrellas más grandotas como estas que explotan como supernova al morir en esa explosión forman todos los elementos que conocemos incluidos el cobre el oro la plata el uranio y en su corazón albergan un pulsar que en este caso es un objeto con el tamaño de una montaña pero que puede tener dos veces la masa del sol así que es un objeto super denso o por qué no el álbum familiar de todos nosotros los que estamos aquí este es un lo que se llama el campo profundo simplemente se apuntó el telescopio espacial a una pequeña área del cielo del tamaño de una moneda pequeña y estuvo ahí una semana con el obturador abierto captando la luz que es lo que se encontró miles de galaxias y algunas de estas galaxias están se formaron al comienzo del universo y la luz recién nos está llegando nos está llegando noticias de cómo era el universo cuando era jovencito y lo interesante que descubrimos ahí que no sabíamos es que al comienzo las galaxias eran pequeñitas y se fueron amalgamando y fundiendo unas con otras para formar galaxias como las que vemos hoy en día como la nuestra o nuestras vecinas así que mucha sorpresa bueno y esto otra nebulosa no esta no es una nebulosa esto es una mamografía digitalizada y tienen la misma estructura ¿no? estructura de gran escala y unas estructuras más pequeñitas y aquí el truco la idea es tratar de detectar lo que son las micro calcificaciones que son precursoras del cáncer que a veces incluso para un radiólogo experto pueden ser difíciles de ver en un mamograma normal cuando el software este que quedó obsoleto porque ya se arregló el telescopio espacial ya no se usó más en eso los astrónomos que habían desarrollado eso se juntaron con unos doctores expertos en cáncer de la Universidad de Georgetown y de John Hopkins y aplicaron este software a las mamografías digitalizadas y el proceso rápidamente es como esto esto es una mamografía digitalizada el primer proceso es aplicarle una suavizarlas en forma muy fuerte para deshacerse de las cosas de pequeña escala y dejar solo la cosa de gran escala restarle a esta imagen esa otra imagen suavizada y nos queda una cosa así el problema es que quedan unas partes oscuras que podría ser que hay micro calcificaciones y no las vemos entonces para aplanar eso lo que hacemos es que dividimos esta imagen por la imagen suavizada y nos queda una cosa plana todavía no vemos muy claro las micro calcificaciones y el último paso es que donde la señal es apenas perceptible se le aplica un suavizado así realmente muy fuerte y donde hay señal no se toca lo que terminamos es con una imagen como la que ven acá donde las micro calcificaciones aparecen para un ojo incluso no entrenado sin ningún problema acá hay un otro ejemplo que está esta es la mamografía original eso es lo que podemos lograr después de este proceso que es tan simple barato cualquiera lo puede tener en su computador en la oficina esto ocurrió hace más de 10 años y que ya me imagino que es algo estándar y donde las micro calcificaciones que son procursores de cáncer se pueden detectar sin ningún problema por lo tanto aquí la enseñanza es que este error en la forma que se le dio al espejo del telescopio espacial finalmente llevó a descubrir a descubrir los agujeros negros dentro del corazón de las galaxias porque no estaba en el menú original de lo que el telescopio iba a hacer eventualmente se iban a descubrir pero esto probablemente aceleró ese descubrimiento que fue muy importante y de pasadita se pudo desarrollar este software que termina siendo un software que salva vidas porque puede diagnosticar en forma precoz el cáncer de mama gracias aplausos 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 aplausos